Elige un lado y vas a tomar tres pedazos de cabello. Trenza de manera normal, pero vas a ir incorporando de la parte de enfrente de tu cabeza. Sigue trenzando hasta que llegues a lo largo de tu cabello. Asegúralo con un pasador en la parte de atrás. Y repite el mismo proceso en el lado contrario. Recuerda, incorpora cabello de la parte de enfrente. Llévalo hacia atrás y asegúralo con un pasador.